...la familia. 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 Acércate. ...pues también da pena. ...da pena por qué. ...pues mira cómo me vestiste. ...estás hecho un perfecto ruso. ¿Qué ruso si son las pijamas de la señora del hotel? ... ...cállate hombre. ...es que vamos a hacer un número ruso. ...bueno. ...toma. ¿Qué buscas? ... ...el otro pedazo de la guitarra. ...esa no es guitarra, es balalaica. ...ah, pues que en Rusia también hay racionamiento. ...¿por qué? ...no me hacen medias guitarras. ...no señor. ...eh, vamos a tener mucho gusto en cantar para ustedes algo ruso. ...yo también. ...tú no, yo voy a cantar en ruso. ...tú me lo interpretas en español. ...pues a ver si te entiendo. ...Venga. ¿Hasta aquí van bien? Sí. Mientras no se le ocurra a Malorín contar el colmo del charro. ...yo es palabra, pero yo tengo miedo. ...buyichiliti... ...eh, ras, isho ras, isho no gam no garas. ...eh, ras, isho ras, isho no gam no garas. ¡eh, ras, isho ras, isho no gam no garas! ¡eh, ras, isho! ¡Vaya! Daj mi nagle, diecá, rádoç na tibia. Si le alcanza. Racendo por metro, pa servirá usted. Yo en Rusia tomé vodka y comí arenque, y de tanto arenque yo me arenquené. Yo en México comí mucho peneque, y de tanto peneque me apenequé. Música ¿Qué le pasa a este tipo? No sé, parece que se pone malo. ¿Qué te pasa? No sé. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué tienes? Creo que me está haciendo efecto el tequila que me diste para que se me quitara lo nervioso. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Domínate! ¡Ay, ay, ay! ¡Domínate que estamos delante del público! Espérate. ¿Qué vas a hacer? Respetable público, con todo gusto les voy a contar a ustedes el colmo del charro. ¡No! ¿Cómo que no? El colmo del charro es... ¡Esta es la otra! ¡Esta es la otra! ¿Qué pasa? ¡Ese, Manolita, vuelve a poner el colmo del charro! ¡Qué barbaridad! ¡Quieres, pero tenemos que ir con los mamarrachos! ¡Quieres, hay unos mamarrachos! ¡Qué barbaridad! ¡Los matos! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Este, baby! ¡Este, baby! El colmo del charro, te lo cuento otra vez. ¡No! Como que en el colmo del charro... ¡Tripas gordas, tripas de carneros! No tiene remedio. Vaya, ya apareciste. Yo creo que sí, ¿tú qué crees? Que te estás volviendo loco. ¿Dónde diablos pasaste la noche? Ni sé. ¿Lo ves? Lo único que sé es que amanecí en el bote. ¿De la basura? No, en la sexta comisaría. Pues, ¿qué hiciste? Puta lacha. Como no tenía para pagar la multa, me pusieron a lavar todas las Bartolinas. Fíjate, qué suave. Digo, ¿qué hiciste para ir a dar a la cárcel? Ni sé, ¿y tú? Menos. Te me escapaste corriendo cuando nos sacaron empujones de la carpa. ¿De la carpa? Sí. ¿A empujones? Sí. Pues, ¿qué también de la carpa nos sacaron empujones? ¿Qué no te diste cuenta? No. ¿Por qué nos sacaron? Por lo mismo que nos sacaron del radio y del teatro. ¿También de ahí? ¿Qué no te acuerdas? No, fíjate, qué suave. A ver, a ver, a ver. ¿Qué traes? Creo que tú eres un caso de doble personalidad. Yo creo que sí. Mi también sí me está abusado, ¿verdad? No. Algo más profundo. Sí. Tú necesitas un psicoanálisis. Ay, mamacita. ¿Tú crees que está enfermo del riñón derecho? No, hombre. Pues, ¿de qué se trata? Se trata de un análisis mental. Yo te lo voy a hacer. Ay, que no me vaya a doler. Nada. Y urge. ¿Por qué mira dónde venimos a parar por tu aberración mental? Después de un apartamento de lujo, esta triste pocilga sin tener para pagar la renta ni para comer. ¿Y con el psicoanálisis ese que tú dices volveremos a tener? Sí, porque te corregiré la mente. Nomás no vais a quitar lo menso que ya ves la falta que nos hace. Deja eso y vente conmigo. Aquí está bien. Que te dé la luz en la cara. Ahora mírame. ¡Dime! ¿Por qué te da por contar en público ese grosero colmo del charro? Si no me dan. Bueno, sí me dan. Pero lo que me da es un mareo. Y luego como que me voy y como que me quedo. Bueno, por fin. ¿Te vas o te quedas? Mejor me quedo. Me quedo dormido, fíjate que suave. Ajá, ajá. Ahora, cuéntame tu vida. A ver, cuéntame la tuya. ¡Obedece! Si de repente te digo yo, el colmo del charro, ¿de qué te acuerdas? Hablas de mi tío. ¿Tu tío? Sí, un tío muy chistoso que yo tenía. ¿Cuál era su chiste? Que dio el azotón de tanto practicar su deporte favorito. ¿El fútbol? No. ¿El béisbol? No, el highball. Ese no es deporte. Pero sabe re suave. Bueno, bueno, sigue. Pues sí, fíjate, ya cuando estaba muy entrado en copas, le daba por darme a mi tequila. Y yo estaba re chiquitito, fíjate, ni seis años cumplía. ¡Qué bárbaro! ¿Quién yo? Tu tío. ¿Ah? Pues sí, fíjate, y luego ya, este, que me daba ese tequila que estaba re sabroso, no, re feo, este, me contaba el colmo del charro. ¡Qué bruto! Sí. Y fíjate que un día que lo va oyendo mi mamá y que se enoja y que le tira a la cabeza una plancha. ¿Y le dio? No, me dio a mí. ¿Se descalabró? No, se rompió la plancha. Hasta me planchó. ¡Qué cabeza tan dura! Pues sí, luego como que se me fue la cabeza y me quedé dormido. Y cuando desperté, ¿qué crees? ¿Qué? Desperté así, menso, como sigo siendo. ¡Ajá, ajá! De manera que cuando tú tomas tequila... Me entra el espíritu de mi tío y cuento el colmo del charro. ¿Y por qué no me lo habías dicho? ¿Y por qué no me lo habías preguntado? ¿Y por qué te tomaste el tequila, desgraciado? Pues por educación no te lo iba ya a despreciar. Buenos días. Señores Manolini y Chilisky. A sus órdenes. Vengo a manifestarles como actuario y en nombre de la ley que ustedes dos han perdido el juicio. ¡Chispas! Ya vengo nada más yo, sino tú también estás loco. El juicio seguido contra Ceres por el propietario de esta casa por la falta de pago de rentas. Así es que venimos a embargar los muebles. Procedan a cargarlos hasta el camión. ¿Cómo procedan? ¿A quién se refieren? ¿A quién ha de ser? ¿A usted y a Chilisky? ¿De modo que nos viene usted a embargar encima tenemos que cargarlos? Pues si tenemos que cargarlos tiene que ser encima, ¿o no? No, si tenemos que cargarlos. Tienen que cargarlos. ¿Nosotros? ¿Habiendo perdido el pleito ustedes? ¿Cuál pleito? Si ni siquiera nos hemos agarrado. El pleito sobre las rentas. Habiendo perdido, todos los gastos corren por cuenta de ustedes. ¿Tienen con qué pagar los cargadores? Ni para eso ni para nada. Pues entonces, a cargar. O cargan ustedes los muebles, o cargan con ustedes los gendarmes. No, yo creo que mejor cargamos nosotros con los gendarmes. Digo, con los muebles. Así, pedida por la buena, pues cualquiera. Mira, Chilisky, tú te cargas la cama, la mesa, las sillas, el ropero, la cómoda, los trastes, el armario y a ver qué más encuentras. ¿Y tú qué vas a cargar? El espejo es lo más pesado. No te vayas a relajar. No, estoy bien fajado. Mucho cuidado, no vayan a romper la luna. ¿Qué le importa si los muebles son nuestros? Eran, ahora son del demandante. Ah, entonces mejor que se rompa, ¿verdad tú? Que se rompa. Si se rompe, van a la cárcel. Ah, entonces mejor que no se rompa. Por fin, dos cargadores. Ya estarás satisfecho. Mira lo que nos dejan tus mensadas, sin casa y sin muebles. ¿Y para qué queremos los muebles sin la casa? ¡Es para llevar todos! Espérenme, hombre. Ya acabaron con esa mudanza. Con esa mudanza y con todo, ya no nos queda nada. Qué bueno, porque no encontraba ni un cargador ni para remedio, ¿sabes? No, señora, están re escasas. Escasos, es masculino. No, escasas es femenino. Porque lo que están escasas son las ganas de trabajar. Bueno, ¿qué pasa, vamos? ¿A dónde? Pues a otra mudanza, Sonso. Y gratis, ¿verdad? Si ya les gustamos, tú. ¿Cómo gratis? Si hasta aquí me llega el agua, les pagaré lo que pidan. Y aprovechen si ahora que estoy tomado y cuando estoy tomado no me importa nada. Bueno, vamos. ¿Cómo vamos? Irás tú. Y tú por delante. Tú eres el único responsable de todo lo que nos pasa. Estamos dinero. Bueno, síganme, que es nomás de aquí cerca, hombre. Oye, yo creo que no se va a poder. ¿Por qué no se va a poder? Porque no estamos sindicalizados. Es lo de menos. Aquí mismo y ahora mismo queda fundado nuestro sindicato de cargadores especialistas. ¿Y? Y yo seré el secretario de actas. ¿Y yo? Para que veas, tú serás el secretario general. Quédate, ¿qué sabes? Bueno, ¿qué pasa? ¿Vamos o no vamos? ¿Cómo no vamos? ¡Vamos! Espérenme aquí tantito, eh. Ahí están ya los cargadores. ¿Tan pronto? Pues mientras más pronto mejor. Al mal trago hay que dar deprisa. ¿Entonces todo ha terminado entre nosotros? ¿Para siempre? No. Sí. Tú te vas a la casa de tu mamá y te llevas los muebles y yo me regreso con mi hija. ¿Estás decidido? Comprende que así tiene que ser. Yo quiero reconciliarme con mi hija y no puedo seguir teniendo relaciones contigo. Y a mí que me parta un rayo, ¿no? ¡Epa, levatos! Pásenle, hombre. Pásenle. Con permiso. Vayan sacando todo. ¿A la señora también? No, son soja. Esa la saco yo. Primero hay que ajustar a estos tipos que son muy abusivos. Déjalo que cobren lo que les dé la gana. No, señor. Tú estás borracho y Cuéte se te quita lo de Monterrey y te pones muy espléndido. Deja que yo me entienda con ellos. Bueno, pues haz lo que te dé la gana. ¿Con quién me entiendo? Con los dos. Ambos miembros de la mesa directiva del sindicato único de cargadores anexos con nexos similares y especialistas. ¿Especialistas? Nomás trabajamos cuando nos gusta la carga. Y solo nos gusta cuando la carga no es muy pesada y no hay que llevarla muy lejos. Pues valientes cargadores. ¿Y todos los de su sindicato son como ustedes? Todos. Nada más somos dos. Este y yo. ¿Para qué tanto argüende? Se trata de llevar estos muebles al once y la macusate. ¿A quién hago esta? Bueno, pues le haremos la lucha. ¿Cuánto van a cobrar? Este, pues... ¿Cuánto sería bueno tú? Convocaremos la asamblea y pondremos el asunto sobre el tapete de la discusión. Vente. ¿A dónde van ustedes? ¿De qué se trata? Un momento, chatita. ¡Qué par de descarados! ¿Qué es esto? La asamblea. Se abre la sesión. Primero, según nuestros estatutos, tenemos que enterarnos sobre el volumen, precio y calidad de los objetos cargables. Entérate tú, mientras yo descanso un poco. Que la sacada de nuestros muebles me tiene muy rendido. ¿Habráse visto cinismo? ¿Qué significa esto? Que la asamblea ha entrado en receso, pero aquí está una comisión nombrada para tratar el precio. No perdamos el tiempo. ¿Cómo? ¿Ustedes dicen la cantidad? Si me conviene, acepto. Y si no, pues no. Ni guas. ¿Cómo que ni guas? Desde el momento en que solicitaron nuestra cooperación, empezó a correr el tabulador de sueldos. Eso es un abuso. Y no les cobramos horas extras porque ahora amanecimos de muy buen humor. No te dejes, Laureano. Bueno, últimamente, ¿cuánto quieren? Cien pesos. ¿Cien pesos? ¿Y la residencia donde vamos hay escalera o elevador? ¿Elevador? Ah, 10% más de recargo. ¿Pero por qué? Porque yo me mareo mucho cuando subo en el elevador. Tienes razón, hombre. Pero Laureano... ¿Y la calle es asfaltada o empedrada? Asfaltada. Ah, 10% más. ¿Más? Porque el asfalto es muy resbaladizo. ¿Otra vez tienes razón, hombre? Sí, pues que te estacen todo lo que quieran. Yo no me meto más. ¡Ah, ya no me meto más! Se conoce que usted está en contra del proletariado. Es una camarada burguesa. Sépale, pelado, ninguna hamburguesa es una amiga mía. Pues preséntemela. Así cambiará. A lo mejor hasta me invita al cine. ¿Y usted qué dijo? Ya se me hizo. ¿Ya ves que sí? Pues no. Pues quién sabe. ¡Qué insolente! Usted debe de haber perdido el juicio. Hoy mismo. ¿Y cómo lo supo? Bueno, déjense de discusiones, hombre. Cobren lo que les dé la gana. Ya ve, entre hombres es fácil entenderse. Bueno, jalen con todo. Primero el piano, ¿eh? Ya le tenía yo echado el ojo. Por sobres. Ahora tú. ¡Despierta! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Ya llegamos? ¿Qué más quisiera si todavía ni salimos? ¿Hubo arreglo? Hubo. Hay que cargar el piano. Sopas. Cuidado, cuidado. ¡Cuidado! ¡Aleleti! 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 ¡Cuidado! ¡Aleleti! ¡Aleleti! ¡Ay, mi piano! ¡Ay, mi mesa! ¡Ay, Dios mío, mi mesa! ¡Ay, Dios mío, mi mesa! ¡Qué bruto! ¡Animales! ¡Miren lo que hacen! ¡No saben hacer nada! ¡Ay, mi piano! Ay, ay, son unos salvajes, qué horror. Mercedita, es que con los sindicatos no puedo no hacer nada. Ay, tibiano, y todo por tu culpa, Laureano. Pero no llores, Mercedita. Ay, con lo que yo te quiero. Y así, con lo linda que eres, mi mechuda. Entonces, ¿no nos separamos? No, no puedo ni con el vino. Me tienes amarrado, ¿eh? Ahora verás que traigan el piano. ¡Suba el piano, hombre! Mi vida. ¡Mirciano, qué horror! Bueno, ¿y esto qué fue? Acaba mi secretario general que perdió el equilibrio. Sí, cuando bajábamos en la escalera me falló un escalón y riata, fíjate, qué son. Digo, qué horror. ¿Lo ves? ¿Qué veo? Lo que ocasionan tus borracheras. ¡Ah, que eres una necia! ¡Y tú, un borracho idiota! Bueno, esto se acabó. Pues que se acabe ya. ¡Bajen el piano! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Ay, mi mamá! ¡Mira qué bruto, hombre! ¡Ven, pues, pareces muy amparajada, hombre! ¡Qué mal, madre, este hombre! ¡Cuidado! ¡Cerria! ¡Miriota! ¡Mirálo! No saben hacer nada, mira nomás. ¡Ay, mi mesa, mi mesa! ¡Fuera, chicos! ¡Y párbaros! ¡Mi puerta! ¡Cerria! ¡Ay, mi puerta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Mirálo! ¡Fástima de piano! Tanto como lo quería yo porque tú me lo regalaste. ¿De verdad? ¡Pero otra vez! ¡Uy, van a acabar con él, hombre! ¡Pues que acaben! ¡Si se acaba nuestro cariño, que vale mucho más! ¡No se acaba! Yo te querré siempre, pase lo que pasa. ¡Y yo a ti no me dejes! ¡Imposible! ¿Cómo te voy a dejar? ¡Sí! ¡Épale! ¡Ustedes, tontos! ¡Supan el piano, hombre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Esto es demasiado! ¡Sí, demasiado subir y bajar el piano! Les notificamos que con tanta subida y bajada hay un recarguito en el precio convenido. No importa, hombre, cobren lo que quieran, que estoy muy contento porque me reconcilié con mi amorcito. Pior para usted. ¿Pior para mí? ¿Por qué? Porque ahora tendrá que cuidarse. ¿Eh? Ya sabe que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. ¿Y ahora tú qué te traes? Que conmigo no reza eso de todo el dinero. Tú cuando no estás borracho eres recodo como buen Monterreyeno. Regiomontanos, once, y no digas mentiras. ¿Mentiras? Si apenas me das para mal comer y gracias. ¡Mira acá, yo te pego! ¡Pégame! ¡Ándale, chiquita! ¡Mira, si me sigo molestando, me canso de pegarte, hombre! ¡Pégame! ¡Pero no me llamas! ¡Por qué él te va a hacer arre! ¡Pégame! 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 ¡Ándale! ¿Por qué no me pegas? ¡Pégame! ¡Pégame! ¿Por qué no me pegas? ¡Ándale! ¡Pégame! ¡Pégame! Si es que no puedo, hombre. ¡Pues cómo te voy a pegar! ¡Mi piano! ¡Oye, qué pasa ahorita el piano, hombre! Si veas qué tristeza me dan estos pleitos. ¡Y a mí! Pues no peleemos más. ¡Nunca más, mi Laureano! ¡Nunca más, mi mechura! ¡Élianne, mulas! ¡Súbanle al piano! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ahí está todo lo que queda! ¡Mi piano! ¡Mi madre! ¡Mi abuela! ¡Mi tía! Y para no estar con subidas y bajadas, nuestro sindicato declara huelga general. ¡Viva la huelga! ¡Viva! ¡Que viva! ¡Mi piano! ¡Ay, merceita! ¡Mi piano! ¿Listos? ¡A trabajar! ¿En dónde? ¿Cómo en dónde? Vamos a la Plaza Garibaldi, donde se reúnen todos los mariachis para que los contraten. ¿Para un gallo? Para un gallo, para una fiesta, para una serenata, o lo que sea. Fíjate qué suave. Menos mal que mi violín y tu guitarra estaban en la carpa. Si no, fíjate, no se escapan del embargo. Sí. Oye, ¿y no me veo raro sin el sombrero ancho? Tú de todas maneras te ves raro, y ni remedio, que con lo que conseguí, pues, no me alcanzó para alquilarte otro. Oye, mejor cambiamos. Así sí estás mejor, porque con la cara de ruso que tienes te ves regacho. Y tú con la cara de menso que tienes, te ves peor. Toma. Así por lo menos te ves arreglado a lo que tú eres. Menso, ¿verdad? Mencísimo. Fíjate, qué suave. Bueno, vamos a la plaza Garibaldi. Vamos. Esa tierra de coplar Es el alma del mar y el chilejo yo voy a encantar Hoy camina más calientes a la media de tu mar y el chilejo yo voy a encantar Bueno, basta, basta. Ya estuvo suave de mariachi. ¿No le gustó? Sí, me va a gustar. Lo mismo de siempre. Eso es lo que nos pierde a nosotros los mexicanos, la falta de iniciativa. ¿Iniciativa? No, esa no la ponemos todavía. ¿Verdad? Esa canción y la conocemos. Qué incultura. ¿Cuándo harán ustedes algo original? Adiós. Pues, ¿a qué vino? ¿No por mariachis? Claro, papá. Pero no por unos mariachis vulgares. Yo quiero algo original. O saber dónde lo encuentra. ¿Se convencen ustedes? Ay, papá, pues alguno tenemos que llevar. Claro. A la fuerza no. Solo que haya alguno que se salga de lo común. Mira aquellos. Bienvenido, privido, 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 ¿dónde está tu esposa Navidad? Componiéndose el vestíbido y arreglándose el peinavido. La cinta del pabilonavido y el cordón del churumbel. Mañana me voy a atajo a ver a las ataqueñas, a ver si las desataco o me ataco yo con ellas. Bienvenido, privido, privido, don, sábado, ¿dónde está tu esposa Navidad? Componiéndose el vestíbido y arreglándose el peinavido de la cinta del párdena y el cordón del churumbel. ¿Aquel que tiene cara de menso? ¿Ese? ¿No te parece original? Anda, papá, cómpramelo. ¿Cómo cómpramelo? Digo, contrátalo. ¿Lo llamo? Como quieres. Sí, a ustedes. Vengan. Ya nos cayó chamba, tú. ¿Dónde? Ahí, menso. Si esa vida ni te traigo. Ahora sí, el menso resulte yo. Va. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde es la serenata? Un momento, joven. Primero vamos a oír una prueba. Con todo gusto. Bueno. ¿Y dónde está el resto del grupo? Ya estamos completos todos los que somos. ¿Nada más dos? Sí, pero mejores que los demás y ese qué sabe. Bueno, ¿canten algo? Bueno, ¿cuáles cantaremos hoy? ¿Guadalajara o las merinitas? No, 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 no. Ya estamos hartos de oír esas vulgaridades. Bueno, pues entonces vamos a cantarles. Oh, chucha. Oh, chucha. Oh, chucharnia. Oh, chicharnia. Eso, oh, chicharnia. Qué degeneración. Qué barbaridad. Los mariachis mexicanos cantando chicharnia. Nada te gusta, papá. Sí, saben ustedes que este mariachi es de las Naciones Unidas. Y este mariachi es de Moscú. Cállate. ¿Qué les parece una canción romántica? Eso es. Eso es, papá. Bueno, pues venga esa canción disque romántica. ¿Ya sabes cuál? Sí, la que cantamos en la serenata. Esa misma. Cómo le gustó a tu novia, ¿verdad? Ya lo creo. Hasta nos echó agua por el balcón, ¿verdad? Oye, me llora que me acuerdo. Creo que no era agua. Oye, no, no era agua, mamá. Mira, eso ya pasó. ¿Quieres hacer favor de empezar a cantarla de una vez eso? Lo pasado, pasado, hombre. Pues sí, ya pasó, pero no era agua, mamá. ¿Qué cosa era, pues? ¿Quién sabe? Hasta se me encogieron los pantalones. ¿A poco iba a ser agua? Tienes mucha razón. No era agua. Ahí está. Era cerveza. Eso sí, porque hasta hacía espumita, ¿verdad? Cállate, hombre. ¿Quieren cantar de una vez? Bueno, ¿y por qué si era cerveza no nos aventaron el casco? Porque era cerveza de barril. Pues si no les gusta que no la tiren. Menos cuando uno esté cantando. Ni refrigerada estaba. ¿Ya acabaste? Pues todavía ni empezamos. Ya hablar, digo, ya estás hable y hable. Ay, como a ti no te bañaron, pues sí. Bueno, ya. Vamos a empezar. ¿A empezar? Por mí ya acabaron. Pero, papá. Ni papá ni Mangos. Al coche. Al coche y vámonos. ¿Sabes, señor? También sabemos, Chinita, por tu amor. Cállate. Y también, este, sabemos la canción esa de Cocula. Que te calles. Y te sabemos también otra canción más grande. ¡Cállate! Ya ves, te desafinaste en el último compás y no les gustó. Esto es el colmo. Sí, el colmo. Todo se echa a perder por tu culpa y luego hay que andas quejando que nos va mal. Mira, más vale que no te conteste. Sí, mira, más vale que afines tu violín. Otros clientes. ¡Chango! Y a ver si no metes la pata. Fíjate que es suave. ¡Hola, borrachos! ¿Qué? No oyen ni ven. ¿Qué pasa, pandaleón? Unos mariachis borrachos. ¿Mariachis borrachos? Entonces son mis hermanos. Mira nomás, hombre, qué trancazo les has dado, hombre. Yo, ahora sí, ni los he tocado siquiera. ¿No? Mira nomás qué revolta, hombre. Les has hecho pedazos todos los instrumentos. Pero... No, nada más la guitarra y el violín. Ayúdame, imbécil, a levantarnos. A lo mejor están heridos estos pobres. Bueno, como te quiera. ¡Tú! A mí me gustan los borrachos. Completos. Que no vean ni oigan ni se cuiden. Víjense, mis cuates. Todos los borrachos que sepan serlo son mis cuates. ¿Cuáles borrachos? Ustedes, mis viejos lindos. Chistas, tú sientes el piano. Ya lo sé. ¿Cuál piano, eh? ¡Ay, ay, ay! ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Ustedes son los del sindicado, ¿verdad? Fíjate qué suave. Usted dispensará lo del piano, fue un accidente. No dispensó nada. Ahorita mismo si bien conmigo al tenán pa' tomar selfes copiosas y a consularme. Dejé el otro pa' siempre copi, pichita. Ahora no llores, briaco lindo. Dos lloros, paposos nomás pujo. ¡Vamos, sal de lomba! ¡Gual la cara! 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 ¡Voy, ma! ¡Chispas! ¡No, no tengan miedo, si no la traigo pa' ustedes! Es por si hay pleito que ya lo estoy deseando. ¡Volvide yo! ¿Qué suave? Naturalmente que cuando se me pase el cuete voy a tratar de castigarlos a balazos. ¿Qué? ¿Ya no somos sus cuatitas? Sí, señor, mientras estemos borrachos los tres. Entonces yo me cargo una borrachera resuave. Y yo... ¡Ya! ¡Así no me gusta, pedazo! Ahora que cuando se me pasen los vapores del mezcal y me entere de lo del piano voy a querer asesinarlos. Pero no tengan miedo que cuando se me pase el cuete tampoco me voy a coser de sus rientas fachadas. Ahora vamos a gozar y a divertirnos, bolvideos. ¡Y vengan copas! ¡Hantas copas y botellas! ¡Y música y mujeres, bolvideos! ¿Qué van a tomar? ¿Quién o yo? ¡Copas y botellas! ¡Pero atas! ¿De qué? ¡De lo que sea, güey! ¿No entiendes? ¿Cómo no? ¿Así cualquiera entiende? ¡Pues ándale, sonso! Y aquí traigo altas que raras que me las tengo que gastar con mis cuates del sindicato. Miles de pesos y no vamos a dejar ni unos bobillos. ¡Fíjate que suave, hermano! ¡Fíjate que suave! Oiga, aquella changa me está gustando. ¿Cuál? Aquella, la caballona esa, hombre. Me gusta y me reteje. Me gusta pa' bailar con ella. Pues, pues, que a mí también. Me gusta, nada más que se me hace que está muy acompañada, ¿no? Así no me gusta, es muy acompañada. Pa' quitarla de las malas compañías. Ahí les dejo mi pistola, no va a matar al carzán ese. ¿Se me hace que le suena a usted? La música reteje, me suena. No, yo digo el tarzán. El tarzán ese no me sirve a mí ni pa' hacerme los mandados. Yo soy Laurealo Palomar, gente de sí, el norte. ¡Y vive el norte por mí, Dios! ¡Viva! Oye, ahí te dejo mi cartera porque aquí en la capital son retitruchas pa' dejarlo uno tranquilado, ¿eh? Pierde cuidado que ha caído en buenas manos. Bueno, ahí te le encargo. ¿Qué cuete trae? Pues suave, al rato empiezan los balazos. Oye, Chilinski, ¿por qué no mejor nos vamos? ¿Y la cartera? Ay, de veras. Oye, y trae mucho dinero, ¿eh? Mira billetes de mil, oye. Como para salir de pobres. Fíjate que es suave, mano. Oye, Manolín. ¿Eh? ¿A veces no te dan ganas de ser rapero? A veces. Y sobre todo ahorita, mano, con esta cartera, con tanto dinero. Como venganza contra la sociedad capitalista que nos maltrata. Ya te salió lo ruso. Deja la sociedad, el hambre que pasamos, mano, y ahorita con tanto dinero en esta cartera. ¿No te dan ganas? Muchas, pero mañana nos persigue y nos agarra. ¿Pero no te fijaste en lo que dijo? ¿Qué dijo? Si una vez que se le quita la borrachera no se acuerda de nada, ni de las caras. De veras. Está re suave, ¿verdad? Y de todas maneras quiere gastarse el dinero con nosotros. Es que se lo gaste. Es que se lo gaste. Pues se lo va a gastar. Chilinsky. Mira. ¿Qué cosa? El coche. Vámonos en este coche antes de que nos caigan. ¿No es el de don Laureano? Sí, pues de una vez le damos su chicharrón completo. Así va a tener la llave puesta. Sí la tiene puesta. ¿Y el chofer? Está en el puesto de aquella viejita echándose unas hojas con piquete. ¿Ya te quedes suave? Pues pícale. Pues pícale antes de que venga. Pícale. Pues pí... ¡Ándale, menso! Pícale, hombre, ¿qué esperas? ¡Pícale! Hijo... ¡Don Laureano! ¡Don Laureano! ¡Don Laureano! ¡Don Laureano! ¿Y ahora tú qué traes, hombre? Pues qué tripa le te has roto. Ya se robaron el coche, los borrachos. ¿Cuáles borrachos? Los que entraron con usted. ¿Los del sindicato? Ah, pero es que ya hay sindicatos de rateros. Mira, también. Mi pistola. También. Fíjate qué suave. O la verás. ¿Qué va a usted hacer, Lourano? ¿Qué va a usted hacer? ¡Rateros, ratidos! ¡Agarrenlos! ¡Rateros, rateros! ¡Agarrenlos, ratos! No me agarren a mí, hombre. ¡Agarren a los rateros! ¿Cuáles? No los besos, ¿no? Pues ni yo tampoco, pero agarrenlos. ¿Y qué le importa muy mi dinero? ¿Y qué? ¡Bájale! ¡No voy! ¡No voy! ¡Me llévanme! ¡No voy! ¡No voy! Aquí está bien. Ya salimos a despoblado. Y estaremos a gusto. ¿A gusto, pa' qué? Bájate. ¿Pa' qué? Tú te bajas y no apagues las luces. ¿Y ahora tú qué traes? El que trae eres tú. ¿Qué cosa? La cartera, viene la cartera. ¿Ah, me estás asaltando? Ya ni a muelas. No seas menso. Dámela para repartir. ¿Repartir qué? Desde ahora tendremos que huir constantemente. La policía nos persiguirá. Fíjate qué suave. La vida del aventurero. Qué emocionante, ¿verdad, Chilinsky? Mucho. Y al huir tendremos que separarnos. Y es mejor que cada quien lleve lo suyo. Yo lo mío. Y yo. Y tú lo mío también, ¿verdad? Ya te volvió a salir lo ruso. Ese dinero es de los dos. ¿Cómo de los dos? Siempre no eres tan menso. Ah, no es de los dos. ¿Quién se lo robó? ¿Quién dio la idea? Ah, sí, de veras. Ah, ¿lo ves? Dame la cartera. ¿Cómo dame la cartera? Yo también puedo repartirlo. Aquí en la luz para que no te vaya yo a dar dos billetes pegados. Presta, tú no sabes hacer cuentas. ¿Cómo que no? Vamos a ver. Ocho y ocho, ¿cuántos son? Ocho y ocho son como catorce, ¿no? Sí, desde que cambiaron la tabla de sumar. Ah, pues que ya la cambiaron. Mira, con razón me hacía yo tantas bolas. Presta, vale más que yo lo reparta. Bueno, pero parejo y honradamente, ¿eh? ¿Honradamente? Sí. ¿Qué tendrás que pagar, daños y perjuicios? ¿Cuáles daños y perjuicios? Los que sufriré en mi reputación. Eh, ¿qué te parece dos billetitos, día mil? Oye, oye. Te parece poco, ¿verdad? Eres tan justo. Eh, bueno, ¿tomaremos otro día mil? No, mira, mejor déjalo en los dos mil. Ah, aparte me tienes que pagar el violín que me rompieron los mariachis. ¿Y a mí quién me paga mi guitarra? La cobrarás de tu parte que te toca. Ah, sí, de ver, es que mensa soy, ¿verdad? Eh, te voy a cobrar muy barato mi violín, mil pesos. Muchas gracias. Oye, ¿y mi reputación? La cobrarás de tu parte. Bueno, ni faltas y al fin que mi reputación nunca ha valido nada. Por último, tengo que cobrar los derechos de propiedad intelectual. ¿Propiedad intelectual? ¿Y eso qué es? Lo que me corresponde por la idea del robo. Mil pesos por haberla concebido. ¿Y a mí cuánto por haberla ejecutado? La mitad de lo que queda aquí. Ah, todavía queda algo. Ya lo creo, y bastante. Billetes de quinientos y de mil. Voy a repartirlos equitativamente. Bueno. Quinientos para ti, mil para mí. Eh, mil para mí, quinientos para ti. Aquí sobra un billete. Oh, lo jugamos águila o sol. Préstame una moneda. ¿También? Préstala. Si cae águila, yo gano. Si cae sol, tú pierdes. Juega. ¿Qué es? Sol. Perdiste. Ya te quedaste. Y tú ganaste, ¿verdad? Claro. Qué mala suerte, ma. Ni tan mala suerte. Todavía aquí queda algo que es para ti. ¿De a cómo? De a nada. Es una carta de un hombre rico, que posiblemente le puede sacar provecho y hasta dinero. ¿Tú crees? A lo mejor. Bueno, ya acabamos. Gracias. ¿Qué haces? Estoy leyendo la carta de don Laureano a ver cuánto vale. Y creo que de veras vale mucho. ¿Pues qué dice? Una cosa rete suave, ma. ¿Qué? No es cosa tuya. Esta es mi propiedad intelectual y la idea para otro golpe. ¿Otro robo? Otro robo. ¿Fácil? Rete fácil. Fíjate qué casualidad más chistosa. Aquí cerca hay una casa de esas, así como rancho, donde ahorita no hay nadie. ¿Y? Y adentro hay un resto de joyas de mucho valor y un titipuchal de dinero. ¿Eso dice la carta? Eso. Déjame leerla. Déjame leerla. Ahora yo soy el que voy a cobrar la propiedad intelectual. Entonces no voy contigo. Pues allá tú. Espérate que todavía falta algo por repartir. ¿Qué cosa? Esta cartera re suave de piel de Chilinsky. ¿Cómo de Chilinsky? Digo de cochino. Ah, vamos. Que te toca a ti. Muchas gracias, Manolín. Y este cochecito que me toca a mí. ¿Cómo que te toca a ti? Ni modo, está en mi turno, fíjate qué suave. Y ahora si quieres que te lleve me tienes que dar cinco mil pesos. ¿Cinco mil pesos por qué? Por la dejada es mi tarifa. ¿Qué estás loco? Estoy loco, pero si no me das los cinco mil pesos no subes. Apunta para otro lado, se te va a salir un tiro. Si no me das los cinco mil pesos se me sale. Traidor, pretendes abandonarme aquí. Si no me das el dinero, sí. ¿Con qué caipazo te quedas? Mejor caipazo. Tom. Ahora sí quedamos a mano, el vivo y el menso. Puedes subirte. Sin vergüenza. Eres un bandido. Y de lo peor, fíjate qué suave. ¿Quién está Lolita? Aquí merezca la casa abandonada. ¿Pero estás seguro que no hay nadie? Nada más el tesoro. ¿Y no habrá un dragón que lo cuide? No. Lolita nada más tiene una criada que se fue con ella y un mozo que anda de paseo. ¿Qué Lolita? La señora. ¿Cuál señora? Pues la de la carta. Déjame leerla. No, que déjame en mi propiedad intelectual. Mira que las vas a meter en un lío, tú eres muy menso. Ni tan menso, ya lo viste. Vente. ¿Y cómo vamos a entrar? Pues por la puerta. Sí, ¿y cómo vamos a abrirla? Pues primero es ver si está abierta. Sí, tú vas a estar abierta. Mira, sí está abierta. Oye, eso está muy raro. Una casa sin nadie. Con dinero y joyas adentro. Y abierta. Qué dueños tan descuidados, ¿verdad? Por las dudas hay que tomar precauciones. Entra tú primero. ¿Y por qué no entras tú primero? Porque tú tienes la pistola. Te la presto y entras. Entra primero, entra primero. Entra primero. Y ahora, ¿dónde está tu tesoro? Ahorita te lo encuentro. ¡Shh! Tú nomás dígame. Ahorita te lo encuentro. Ahorita te lo encuentro. Te lo encuentro. Ahorita te lo encuentro. Y ahora, ¿tú? ¿Qué hubo? Ten cuidado, idiota. Háganlo bien. ¿Y qué que haga? ¿No ya te dije que no hay nadie? Por las dudas, baja la voz. Manolín. ¿Qué? Este mueble me huele bien. ¿Vamos a abrirlo? ¿No está abierto? No. Deja abrirlo. ¿Y cómo? Abalazas, verás qué cuadro. No, animales, no. Voy a abrirlo con toda delicadeza. Nada más. Muy buenas noches, caballeros. ¿En qué puedo servirlos? Chispas tú y ahora. ¿Lo ves, menso? Ahí tienes el dragón. Pues pa' dragonear la de dragón está re suave, ¿verdad? ¿Serían ustedes tan amables de no maltratarme ese mueble? Este, ¿cuál mueble? Este. Mire nomás qué rayones le eche usted con la navaja. ¿Yo? Usted, le suplico que no siga maltratándomelo. Prefiero poner a su disposición la llave. Digo, si no me equivoco, y lo que desea usted es abrirlo. Yo no, de ninguna manera. ¿Tú deseabas abrir este mueble? Este, pues vieras que ya ni me acuerdo. Vamos, vamos, si no tiene nada de particular. Son ustedes un par de ladrones que entran en una casa a forzar un mueble. Es la cosa más natural del mundo. Pero también es natural que no quiera yo que me lo estropeen. Sí, es natural. Sí, muy natural. Pero qué rayones le diste, ¿verdad? Y a tu boca. Y hasta forzarlo con la navaja. ¡Vete, caigas! ¿A ustedes les gusta el queso y la longaniza? A mí sí, mucho. ¿Y a ti? Muchísimo. ¿Por qué lo pregunta? Porque siento desilusionarlos, pero en este mueble solo hay un queso y longaniza. Ya ves, con razón te olía bien. De todos modos, era bueno que se convenzan. ¿Se servirán ustedes a esperar un momento por la llave? No se moleste. No déjala que se moleste. Yo sí tengo hambre. Si nos hace usted favor. Con mucho gusto. Muchas gracias. ¡Socorro! ¡Socorro! Silencio. Cállese, chula, que yo soy un bandido rete peligroso. ¡Quieto! Disculpe usted los rudos modales de mi compañero, que es un menso, señorita. Señora. A sus pies. Encantado de conocerla. Y no pida usted socorro, porque no pretendemos hacerle ningún daño. Es gracioso. ¿Quién es de verdad? ¿De puro menso? No, es gracioso todo esto. Ustedes son dos hombres jóvenes y fuertes. Muchas gracias. Yo solo soy una mujer débil. Pero re suave. Y los que se asustan con todo y la pistola son ustedes. ¿Se asustan de una cosa tan inofensiva como que yo llame a socorro a mi criada? Ah, era la gata, tú. ¡Socorro! ¿Qué haces? ¿Mandabas de algo, niña? ¡Ay, qué piocha! Los mariachis. ¿Se trajeron a este serenata? No, es un asalto. ¡Ay, Dios mío! Si no me había yo dado cuenta. Si no hay más que ver es la pinta de rateros. ¡Sinvergüenzas! Poco a poco, solo ladrones. Y a la alta escuela. Rateros vulgares. Y además, mensos. Eso sí, un poquito. Pero no se preocupe, señorita, que yo los tendré a raya mientras usted telefoné a la policía. Bueno, ¿y usted qué se mete? ¿A poco son suyos el queso y la longaniza? ¿Cómo? Pues coma. Calma tus iras y ve por la llave de ese mueble. ¿Para qué? No, señora, de ninguna manera. No moleste usted por nosotros a Socorrito. ¿Socorrito? Socomango, ratero, cínico, rufia. Ya ves, te lo dije. Ve por la llave, Socorro. No, señora. Se lo agradecemos mucho, sabe usted. Es que ya no queremos queso. Sino salir de la longaniza. ¿De la longaniza? Ratonera. Sí, de la ratonera, como dijo este. De manera es que nosotros nos retiramos porque tenemos mucho que hacer. Pues lo siento, de veras. Me hubiera gustado que hubieran salido más satisfechos para ser la primera vez que roban ustedes en esta casa. Pues sí, a nosotros también nos hubiera gustado, pero muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¡Ay, desgraciados! ¡Momento! ¿A dónde van? Pues a la calle. ¿Qué más quisieran? Pero lo que es que de aquí solo salen entre gendarmes. Cuidado, Socorro. Cuidado con la pistola. Sí, cuidadito que soy un desalmado, ¿eh? Usted es un maje. ¿Y en qué me lo conoció? En la cara. ¡Traiga esa pistola! ¡Manos arriba! ¡O los quemo! Te equivocaste, Chilinsky. El dragón es este. ¡Cáiselo, chico! Socorro, por favor. ¡Y no se me muevan porque los quemo! Andi, niña, llame usted a la patrulla. Calma, Socorro. Se me ha ocurrido hacer con ellos algo mejor. Ven. ¿Qué pensarán hacernos tú? Ya estarás contento, Menso. Mira qué situación tan divertida. ¿Verdad? Igualito a una película de ladrones que vi re bonita. ¡Ay, no, niña! ¿Por qué no? No podemos hacer eso con ellos. Pero, ¿por qué no? Porque sería muy inmoral, niña. ¿Inmoral? Fíjate qué suave con lo que me gustan las inmoralidades. ¡Cállese, lo chico! Y no se mete en lo que no le importa. Ay, no, niña, no podemos hacer eso. No me discutas que estoy decidida. Bueno. ¿Y cuál de los dos escogió usted? Al Menso. Me parece menos peligroso. Bien pensado. Tiene cara de muy Menso y del mal, el Menso. Si usted quiere, yo me encargo del grandote. Bueno. Me tocó la señora, fíjate qué suave. Porque si me toca la otra, a mí nunca me han gustado las gatas. Ay, rapero desgraciado. Como me vuelva a llamar gata, le meto un plomazo en la barriga. Basta ya, socorro. No tenemos tiempo que perder porque mi padre no tarda. Pero es una locura, niña. No le hace. No me queda otro recurso y ya estoy decidida. ¿Me ayudas? Como usted quiera. Pero poste que yo se lo advertí a tiempo, ¿eh? ¿Librarse de ir a la cárcel? Por supuesto. Ya lo creo. Bueno, pues tendrán que entrar a mi servicio por dos días, aunque no les pueda pagar. No hable usted de pagar, que nos ofende. De modo que otra vez de cargadores y gratis. No, no es de cargadores. Pasen a sentarse que tengo que explicarles. Pero cuidadito, ¿eh? Acuérdense que los tengo bien vigilados. Pasen. Siéntense. Usted primero, no faltaba más. No se preocupe, háganme el favor de sentarse. Las damas primero, somos caballeros. ¡Siéntense de una vez! Qué linda y qué elegante, ¿verdad? Hasta parece artista de cine. Cállate. Es indispensable que ustedes sepan que yo me casé en contra de la voluntad de mi padre. Sí, también he visto esa película. ¿Usted se enamoró del caporal del rancho de su papá? No, no es caporal. Es Catrín de la capital. Pero resultó que solo buscaba mi dinero. Y ahora no viene por la casa, más que insultarme y a llevarse lo que encuentra de valor. Voy, no es como nosotros, nomás que se nos adelantó. Hoy mismo ha vuelto a desaparecer, llevándose el poco dinero que me quedaba. El tesoro. ¿Ya ves cómo yo tenía razón? Cállate, hombre. Pero, niña, ¿qué tiene usted que contarle sus intimidades a estos desgraciados? Es necesario que conozcan la situación. Bueno, mi padre no ha visto nunca a mi marido porque nunca quiso conocerlo. Me dijo que le bastaba con saber que era un sinvergüenza. ¿Y nosotros? Nosotros también somos otras sinvergüenzas. Cállate. ¿Y nosotros en qué podemos servirla? Un poco de paciencia. Mi padre no ha querido verme desde que me casé, hace más de un año. ¿Más de un año? Qué necio, ¿verdad? Espérate. Pero no sé por qué ha cambiado de opinión. Justamente cuando ustedes entraron, acababa de llamar por teléfono avisándome que viene. Y no debe tardar. Qué bueno, ¿verdad? Creo adivinar el resto. Su padre gozaría intensamente contemplando el fracaso de su matrimonio. ¿Del matrimonio de su papá? Es que ya se casó. No seas menso. No, el fracaso de mi matrimonio. Sí. Gozaría intensamente contemplándolo porque él me lo anunció. De manera que lo que usted necesita es un marido que presentarle a su padre. Sí, así es. ¿Y usted dará ese papel? ¿Yo? ¿De marido? Sí. Entonces vamos a jugar a los casaditos. Exacto. Fíjate qué suave. Déjame. ¿Y yo? Su papel es más modesto. No quiero que mi padre se entere de que mi situación es tan mala por culpa de mi marido que no puedo sostener ni los criados necesarios. Entonces yo... Tú vas a ser la de gato, ¿verdad? No precisamente. Usted será algo así como el mayordomo de la casa. Te lo dice muy bonito, pero de todos modos vas a ser la de gato. Un coche, niña. Debe ser su papá. Ve a abrirle, pero ahora te guarde un momentito mientras pongo algo presentables a estos tipos. Sí, niña. Yo creo que presentables estamos y tipos ya lo somos. Patrón, patrocito, que ya llegamos. Que ya llegamos. ¿A dónde? A la casa de su hija. ¿Cuál hija? La suya. Ay, qué bruto. Es que me quedé dormido, ¿sabes? Tengo la boca seca, seca y un dolorazo de cabeza horrible. ¿Y qué es la cruda? ¿Cuál cruda, sonso? Si yo nunca tengo cruda. Es el amoníaco y las cafesperinas que me dieron ahí en la comisaría. Mira qué desgraciados. Encima de tumbarme el cuete tan suave que traiba. Y la multa, todavía me dejan dolor de cabeza. Oye, pantaleón. ¿No es este mi mueble? ¿Cómo no? Este es. Pues, ¿en qué venimos? En otro que alquilamos. ¿Por qué? Si, ya no se acuerda usted. Pues, ¿de qué me voy a acordar, sonso? Es que este coche no lo robaron. ¿Cuál coche? ¿Este o ese? ¿Es este que es el suyo? Los mismos que le robaron a usted la cartera y la pistola. ¿Estás zafado tú, hombre? ¿Quién se va a atrever a robarme a mí la cartera? ¿Y la pistola? ¿Cómo no en el tenampa? ¿No se acuerda? Muy vagamente. ¿Sabes? Necesito echarme unos cuantos tragos para recordarlo todo. Bueno, pero si es que me robaron el mueble ahí donde dices. ¿Qué diablos está haciendo aquí? Parado en la puerta de la casa de mi hija. ¿Quién sabe, patrón? ¿Quién sabe? Si hasta relumbras de bruto. Esto está muy raro, pero ahorita lo averiguo, vas a ver. Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Es usted don Laureano, verdad? Sí, señor. Laureano Palomar, para servirla. Vengo a buscar a mi hija y a su marido que me están esperando. Sí, señor, pasa usted. Un momento. ¿Quiere decirme qué está haciendo mi carro parado aquí en la puerta de la casa de mi hija? Pues traerlo a usted, ¿no? Pues no. ¿No? Yo vine en otro mueble, ¿sabe? Y me encuentro el mío parado aquí. ¿Quiere decirme qué relajo es este? Pues a ver qué relajo es este. Qué raro, ¿verdad? ¿Cómo dice usted? Que viene usted en un mueble, en la cama, en el piel. Mire, se me hace que usted está más gafada que Pantaleón. Ya me lo explicará mi hija. Ay, señor. Mire, hágame a favor de encargarse de darle de cenar a mi chofer. Sí, señor. ¿Cómo dice usted? Que le dé de cenar a mi chofer, a Pantaleón. ¿Y quién es Pantaleón? Pues ahí está, no lo ve. ¿Dónde está? Ahí recargó la salpicadera. Oh, pues está un chiquito que apenas y se ve. Sí, apenas y se ve, pero bien que traga. Hágase, Sonza. Ay, señor. Ándale, coconete, pásele. Pero ¿por qué no sale Lolita, oiga? ¿Qué Lolita? Mi hija, Sonzo. ¿Por qué no sale mi hija? ¿O es que quiere humillarme más? No sé, señor. Óyame. Yo a usted lo conozco. Ya lo creo. Digo, no, señor. Usted no tiene el gusto de conocerme. ¿Cómo? Que usted no puede recordarme porque ya se le quitó el puente. Óyame, usted está un poco zafado, ¿verdad? Sí, señor, mucho. Pero de todos modos yo lo conozco. ¿Dónde diablos he visto yo esta cara de idiota? Necesita echarme un trago para recordar. No beba. Ay, ¿por qué no va a beber? Le puede hacer daño. No, si ya está acostumbrado, viera. No beba, puede estar envenenado. ¿A Chihuahua? Pero qué bruto es usted y yo también, hombre. Pues cómo va a estar envenenado el coña de mi hija. No beba, señor, de todas maneras. ¿Y por qué no va a beber? Puede tener amigas. ¿Amigas en la casa de mi hija? Sea bruto, hombre. No beba, señor. Oh, caramba, ¿por qué no va a beber? Entonces me voy. ¡Épale! ¿Dónde vas, hijo? A alizar su llegada. Ve de qué hay. Déjeme semblantearlo. Mejor no. Pero cómo de noche, no. Yo estoy re tepicao. ¿Sabe? Usted me recuerda a los mariachis. Le juro que no. Pero cómo no. Aquello de Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara. No, no, juallín, no, juallín. Pero yo tengo que recordarlo. Acuérdense, copas. Pero yo lo recuerdo. Cómo no, hombre. Qué barbaridad. ¡Papá! ¡Mi hija! ¡Mi Lolita! ¡Papá! Ya puedes estar satisfecha, ¿no? Al fin te saliste con la tuya y aquí me tienes. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios y gracias a que venciste mi orgullo. Por favor, papá. No pensemos más en nuestro orgullo que nos ha hecho mucho daño. Tienes razón. Oye, ponte el huerco de tu marido. Si tú al fin accedes a conocerlo, saldrá enseguida. Bueno, pues si al fin y al cabo es un hombre que te ha debido hacer feliz, pues anda que salga. Entonces saldrá, porque me ha hecho feliz. Muy feliz. Pues ándele, mija. Perdón, señora. Sería mejor que no saliera su marido. ¿Pero por qué? Porque mire, su papá está bebiendo. ¿Está en su casa? Pero va a terminar por acordarse. ¿De qué? De nada. ¿Sabe usted que su maridito está un poco enfermo, señora? ¿Le puede hacer daño el aire? ¿Está usted loco? Y de remate. Oye, mija, ¿por qué tienes a tu servicio un hombre tan zafado? Por lástima, papacito. Pero, ¿sabes? Es inofensivo. Voy por Jacinto. Ay, qué hombre este, Dios mío. Parece que no se puede vestir bien. Listo. Y no se le olvide que se llama Jacinto. ¿Cómo? Jacinto. ¿Por qué no mejor cambiamos ese nombre? Es muy chocante. Ni remedio, así se llama mi marido. Pues cambie de marido. Eso quisiera yo. Fíjate que es suave. Ándale, Jacinto. Que papá arde en deseos de conocerte. Yo también arde en deseos de conocer a papá. ¿Estuvo suave? Sí, venga. Boinas. Mangos. Papá, aquí tienes a Jacinto. Jacinto, aquí tienes a papá. Lolita, y aquí tienes uno que va a correr. Pero, Jacinto. Déjame correr mejor, Lolita. No seas tonto, Jacintito, papá. Ya te perdonó. Sí, pero a lo mejor se fija bien y no me perdono. No creas, yo creo que es mejor que corra. No seas tonto. ¿A dónde iríamos, va usted? Aquí nomás a tomar el fresco. Pues lo va a tomar a la cocina. Venga, ayudame a lavar los tartas. Qué remedio. ¿Y ahora? ¿Qué trae papá? Papá, ¿qué te pasa? Oye, pero este espantapájaros es tu marido. ¿Cómo espantapájaros? Papá, por favor. Yo sabía que era un sinvergüenza, pero pensé que por lo menos sería buen tipo. El amor es ciego. Hombre, ¿y tanto? Pues que tengo yo, ¿a poco no estoy tipo? ¿Tipo? Usted lo que es es un tipejo indecente, hombre. Papá. Perdóname, hija, pero este no es un marido, este es un títere de Rosete Aranda. Ay, ya nos llevamos tan fuerte, viejo briago. Jacinto. Pues también me hace enojar. No, déjalo, por lo menos me gusta que se defiende. Anda, Jacinto, ven y abrázame. Hay cosas que no tienen remedio. Mi hija te escogió y yo tengo que aguantarme. Sí, como yo tengo que aguantar también el nombrecito de Jacinto, que me cae regordo. Pero óyeme. ¿Qué? Ahora que te veo bien, yo te conozco. Sí, pero no debes de acordarte. No, sí no me acuerdo, pero ¿dónde demonios he visto yo esta cara imenso? Y yo esa de borracho. ¿Dónde? Pues yo tampoco me acuerdo. Oye, ¿y por qué tú también me recuerdas a Guadalajara? Yo nunca he estado en Guadalajara. No, ni yo tampoco. Ah, entonces hemos de haber sido otras dos personas que se conocieron en Guadalajara, ¿verdad? Puede, puede. No, yo creo que sí. Una cosa simpatica. ¡Oh, muy bien! ¡Que no es más bien, Jacinto! ¡Adiós, Santito! ¡Adiós! Que tienes que dormirte tempranito. ¡Límpiate bien la boca! No sea que no le guste mi pintura a tu mujer, Jacinto. ¡Me la saluda! Caramba, parece que mi mujer también está de juerga. Pues síguela con nosotros, ahí te vas a aburrir. No, mi hermano, voy a ver si queda algo potable en casa, se me ha acabado el gas. Entonces hasta mañana. ¡Y buena suerte! ¡Hasta mañana, muchachos! ¡Adiós, papá! Para ser felices en la vida, hay que sabernos dispensar nuestros defectos. Por eso yo te dispenso a ti lo ridículo y lo menso que eres. Y yo a ti lo borracho y lo maje. ¡Jajinto! No, déjalo, déjalo. Si así no me gusta, que no se dejen ingunear. Bueno, hija mía, ahora la sorpresa que te tengo. Este pequeño regalo de bodas. Más vale tarde que nunca, ¿no? ¡Qué preciosidad y qué espléndido! ¡Qué brillantes más lindos! Hijo, esa de valer de un titipuchal, ¿verdad? Cualquier cosilla. Un pequeño recuerdo, total 25 mil pesillos. ¿25 mil pesillos? Entonces una poquititud sin importancia. Bueno, mijita, ahora déjelo que se lo guarde bien su marido. Este, pierde cuidado que ya la guardaré bien. Mejor será guardar en la caja de seguridad. Naturalmente. ¿Para qué? Si es una poquititud sin importancia. Para mí sí, pero pueden codiciar a los ladrones. Pierde cuidado que ya la codiciaron. Anda, déjate de mensadas y ve con ella la caja. ¿Ah, de veras hay caja? Bien que lo sabes. Dámela. ¿La caja? La joya, ándale. Bueno, ni modo. Ahí está su mugre joya. Qué bromista eres, Jacintito. Ah, qué muchacho. Déjame ayudarte. Qué caja tan dificultosa, ¿verdad? Que cuesta mucho trabajo abrirla. ¿Que no lo sabes? No. ¿Cómo que no? Bueno, pues entonces sí. Ah, pues este está zafado. Bueno, hijos míos, ahora a descansar. ¿Qué, ya te caló la cruda, papá? Yo nunca tengo cruda. ¿A poco la traes cocida? La traigo como me da la gana, ¿sabe? Pero quiero descansar. Yo también estoy recansado. Primera noche en la cárcel. Hoy la cargada de nuestros muebles. Luego con que suban el piano y bajen el piano. Después el mariachazo llora jugando aquí a los casaditos. Fíjate que es suave. ¿Pero qué diablos dices? Nada. Sabes que el pobrecito trabaja tanto. Y como es tan tarde, ya sueña despierto. Pues mejor que lo haga dormido. Anda, vamos a descansar. Ven conmigo. ¿A dónde? ¿A que te enseñe tu cuarto? ¡Santa palabra, vamos! Este es tu cuarto, papá. Es el mejor de la casa. Muchas gracias, hija. Y aquel, es el tuyo, ¿verdad? Sí. Digo, el tuyo y el de tu marido. Pues, este... Verás... No me den el disgusto de ser como esos repugnantes matrimonios agringados que duermen separados. Ay, no. Nosotros tenemos uno solo para los dos, ¿verdad tú? Claro que sí. Así no me gusta. Matrimonio cristiano debe dormir juntito. Como Dios manda, ¿verdad, papá? Naturalmente. Pero jálenle a dormir, hombre, a dormir. Sobre, vente, mi hijita. Este, primero te enseñaré tu cuarto, papá. No te preocupes, ya lo veré yo solo. Yo no vine aquí a hacer mal tercio. Así que a dormir, a dormir. Bueno, pues ya que tú insistes, véngase. Después de ti, papá. No. Quiero verlos entrar a su cuarto. Para mí, esta es mi noche de bodas. Para mí también. ¿Cómo? Eh, quiero decir que para mí esta es la verdadera noche de bodas de ustedes. Y no sé, pero viéndolos entrar en su cuarto, eh, me hago la ilusión de... Bueno, ustedes ya me entienden, ¿no? Se me hace que sí. Pues yo no. Vamos, que me hago la ilusión de que pronto veré en mis brazos un nietecío. Ay, por Dios, papá. No avergüences, papá. Un nietecío, aunque sea tan sonso como este. Y tan borrachales como el otro. Ah, qué... Ándale, mija. Hasta mañana. Vamos. Vamos, hombre. Hasta mañana, papá. Adiós, papá. Que Dios los bendiga. Pero, hombre, ni parecen recién casados. Pues píquenle, hombre. Mire esto. Hasta mañana. Adiós, papá. Adiós, papá. Adiós, papá. ¿Dónde haremos que pase la noche? No se preocupe, niña. Ya todo lo tengo arreglado. Pero va usted a desnudarse. Ah, pues yo duermo desnudo. Pero no aquí. Entonces, ¿en qué quedamos, chatita? Ningún chatita. Sin vergüenza. ¿Quién? Pues, ¿quién? Pues su papá ya oyó lo que dijo. ¿Lo que dijera? Pues sí, pero yo tengo que obedecerlo. ¿Y un jamón? ¿Qué le dije, niña? ¿Que este condenado iba a tratar de abusar? Ahora sí. No me casaron a Puritito, ¿viste? Pues a Puritito, ¿viste? Viene conmigo. ¿A dónde? A mi cuarto. Pues, ¿qué me ven? ¿Qué, qué le vemos? Pues sí, se están peleando por mí. Usted es un idiota. No, un poquitito menso, nada más. Sí, cómo no. Navega con bandera de menso, pero es un abusado. Ándele, jálele a mi cuarto a dormir con el otro ratero. ¿Con Chilinski? Sí. ¿Ronca con Chiflido? Pues se aguanta. Pero no tenga cuidado, niña, que yo la acompaño. Por si alguno de estos quiere volver a abusar. Jálele, péspera. Salga al corredor. Y a la segunda puerta, mano derecha, ahí está su cuarto. Entonces salgo a las dos puertas y al segundo corredor, a la izquierda, ahí está mi mano. Ay, qué bruto, Dios mío. A la segunda puerta, ahí está su cuarto. ¿Y entonces la mano derecha? Pues la mano derecha. Bajos, esta. Épale, gallinto, pues ¿a dónde vas? Aquí nomás, al corredor, segunda puerta, a la derecha, al cuarto de la priada. Fíjate, qué suave. ¿Cómo? Al cuarto de la criada. Mira qué pelados son, hombre. Pues seré sanso, pero tengo que ir al cuarto de la criada. ¿Y a qué? Pues a dormir. Mira, Jacinto, vamos a hablar tú y yo aquí a lo macho. Pues si a lo macho hablo yo. ¿Pero qué no te estás dando cuenta que por muy macho que sea, soy también el padre de Lolita? Pues porque usted macho es el padre de Lolita. Si fuera hembra, sería la madre, ¿no? Pero qué cínico y qué descarado eres, caramba, hombre. Ahora todos me insultan. ¿Pero qué no te da vergüenza que tenías una mujer tan bonita como mi Lola? Vayas a buscar una criada indecente. Pues si yo no quería, yo quería quedarme acá. ¿Entonces? Pues me corrieron. Ah, están peleados, ¿eh? Yo no. Pues vuelvo hasta inmediatamente a su cuarto y conténtenla que es su obligación. ¿Usted quiere que vuelva? Claro. Si a mí no me disgusta. Pues andando. Bueno, pues ya estaría de Dios. Vamos. Siente usted, y como vuelva yo a caerle tratando de entrar al cuarto de la criada, se lo aviso a su mujer. Pues si yo no quería. Pues adentro. Muchas gracias. ¿Vale qué? Buenas noches. Jesús. Otra vez el menso este bien decía yo. Desparado. ¿Qué querías que? ¿Querías que dejara sola a la niña? Sin vergüenza. La joya, yo le zorrajo un tiro. No lo aguanto. Cínico. Cállense, que me trajo papá. Fuera de aquí. ¡Lárguense! ¿Pero qué, hijo? ¿Quieren decirme qué relajito es este? Pues un relajito a todo, Tren. Se lo estaba yo diciendo. ¿Y a usted quién la mete en lo que no le importa? A mí nadie, patrón. ¿Es quién para acá esa pistola, sonza? Ay, sí, guagua, sí es la mía. Oiga, pues, ¿cómo diablos me la sacó? Yo no, patrón. Entonces, ¿cómo la tiene? A ver, Lolita, ¿cómo llegó aquí esta pistola? Yo la traje. ¿Cómo? Digo, no, mejor no la traje. Es que se te cayó en la sal y yo la recogí. Sí. Bueno, lo importante es este hergüende. ¿Y a usted quién le da a ver en este entierro? ¿Sabes, papá, es que...? Es que estás peleada con este sonso, ya lo sé. En cuanto al interés de usted por querer sacar de este cuarto a mi hijo. Rete que lo entiendo. ¿Estará celosa? ¿Seguro? ¿Yo de qué? Ya hablaremos mañana. Ahorita ya se me está pelando de aquí. Pero, papá... Eh, papá, ni qué ocho cuartos. Fuera de aquí, gata y guardada. Atascada, sinvergüenza. Aprovechada. Pero, patrón. Fuera de aquí. Pero, patrón, por favor. Aventurera de escoba. Papos, esta cochina. Muy bonito, ¿no? ¿Qué tiempo he llegado yo aquí para hacer que todo esto camine derechito? Fíjate qué suave. Ahora mismo se van a olvidar de todo lo que los separa, sea lo que sea. Sí, papá. ¿Tú dices, papá? Pues se van a dar un Kiko muy tronado para reconciliarse. ¿Un qué? Un besito, ¿verdad, papacita? Y muy cariñoso. ¿Con qué ándenle que yo los vea? Ni modo, Lolita. No. ¿Lo manda papá? Yo lo mando. No, es demasiado. No puedo. Ah, sí. Pues entonces yo tampoco puedo. No hay que ser rencorosos. Ándenle a besarse aunque les caiga gordo. Pues últimamente a mí sí me cae gordo besarla, fuchi. ¿Con qué fuchi, eh? Habrá ser visto el muy presumido. ¿Qué más quisiera? Yo, ni aunque me rogara, requetepuchi. Ah, sí. Con que es usted muy sabroso, eh. Retesabroso, pero eso no lo sabrá nunca porque no me va ni a probar. Con que no, eh. Bésame. Ay, sí, cómo no. Anda, sonso, bésala que ya lo está deseando o se va a quedar con las ganas. Lo manda papá. Yo lo mando. Pues aunque lo mande, primero cadáver. Ah, no, chiquito. A mí no me dejas picada. Así no me gusta, hija. Fíjate que suave, papacito. Con que fuchi, eh. No, si yo decía así forzado. Pero ya con ganas, si quieres, repetimos, chatita. Ah, sí. Así no me gusta. Cuando hay cariño y sol, amor propio es el que está resentido. El primer beso es el único que cuesta trabajo. A mí ni tanto, yo ni metí las manos, ¿verdad? Bueno, ahora a dormir tranquilos. Oye, mija, monta la ropa de tu marido. ¿Qué ropa? Pues, hombre, sus trajes, sus batas, sus pijamas, todo. Ahí en el ropero, ¿por qué? Ahora verás. Ya está bien cerradito la llave aquí en mi bolsillo. Ahora tú a quitarte esa ropa ridícula. Pero, papá. Que se las quite, dicho. Me las voy a llevar para mi cuarto para tener la seguridad de que este no trata de escaparse otra vez. Anda a desvestirte, sonso. A ver si ahora te me escapas en calzoncillos. Ándale. Mira, ándale, ándale. Templanito te mando estos trapos cochinos, eh. Hasta mañana. Aunque me la tenga que empujar toditita, yo tengo que recordar. ¿Qué hijos tienen que ver el criado loco ese y el sonso Pachuco con los mariachis? ¿Qué pasa? ¿No se ha ido usted? Espérese tantito, no sea que vuelva a asomarse, papá. Ay, mamarracho, ¿no le da vergüenza estar encueradote delante de dos damas? Dos damas, pues yo nada más veo una. Silencio, por favor, que nos puede oír, papá. Ojalá y que nos oyera, para que sacara de esta casa purtitos balazos a este sinvergüenza. Tenga, póngase esto aunque sea, ándale. Por si a ver si no nos casca, papá, operador. Mejor, así le diré a toda la verdad. No, no, sería menos malo que esto. Sí, menos malo que esto, cuántos dios me han buscado ustedes. Cuántos dios me han metido, a eso quisiera usted, ¿verdad? Pues si eso quisiera. No, no quisiera, no. Ándale, venga. Usted se tantito. Ay, baboso, pero si esto no se pone a ti. Pues dame entonces. Se pone acá. No se haga, no se haga. Me equivoqué de cintura, mamá. Te equivoco, venga, ándale. Con cuidado, no hagan ruido. Sí, niña. Espérate. Buenas noches, señorita. ¿De qué te ríes tú, maje? De ti. Fíjate qué facha. Sí, tú fíjate qué pollo te has empujado. Tú sí aquí muy chicho y yo allá metido en líos. Sin cenar, encuerado y... Y con catarro. La culpa es tuya. No, de la carta. Dichosa carta, ¿qué decía? Era una cita que le daba don Laureano a su hija para que fuera a verlo esta noche al hotel. Y le decía que la acompañara su criada, aunque dejara la casa sola. ¿Y? Pues yo como soy retiabuzado, hice deducciones. A ver... Fíjate qué suave. Si Lolita había ido esta noche al hotel con su única gata, estuviera la casa sola. Y si Lolita era hija de un rico, tendría aquí hartas joyas y dinero. Y si Lolita no había recibido la carta, ¿cómo iba a ir al hotel? ¿Cómo? Pues que no la recibió. ¿Cómo la iba a recibir si tú la traías en el bolsillo? Hombre, de veras tú. Fíjate qué menso eres. ¿Yo? Por acompañarme. Ya lo creo. Me paso de menso. ¿Sabes lo que pensaba mientras me comía ese pollo? Pues sí, que estaba muy sabroso. No, hombre. Que no servimos para ladrones. Tú sí que eres chistoso. No servimos para nada. Siempre metidos en líos. Imagínate que va presentándose el verdadero esposo de Lolita. Imagínate qué suave. Don Laureano nos agarra balazos. Y si no, nos agarra la policía. Desde un principio yo sé que nos tiene que agarrar alguien. Más vale que sigamos siendo honrados y nos vayamos inmediatamente de aquí. Más vale. No sea que don Laureano se acabe la botella y se acuerde de todo. Sabe mejor un cacho de pan duro ganado a la buena que pollo robado. Si como tú ya te lo comiste, pues sí. Hay que devolverle a don Laureano la cartera, el dinero y la pistola. La pistola ya la tiene. Aquí está mi parte. Aquí está la mía. Presta. Se la dejaremos en la mesa de la sala. Oye, ¿por qué no mejor se la dejamos vacía? No, porque nos perseguiría. Vente. Oye, espérate. ¿Por qué no me das un billetito? Aunque sea uno de a mil. Nada más de puritito, recuerda. Mejor de puritita sombrilla. Vente. ¿Qué, Bule? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién es tú? Un cuate. ¿Qué cuate? Es un ratero igual a nosotros. ¿No ves que se lleva la joya? ¿Cuál joya? La de Lolita que vale un titipuchal. Ayúdame a agarrarlo. ¿Para qué? Déjalo que haga su luchita, pobrecito. ¿No ves que nos van a echar la culpa? Fíjate, qué suave. Qué suave, ni qué nada. Oye, espérense. ¿Qué quiere? La joya. Suélteme. ¿Qué me la joya? ¿Cuál joya? La que se lleva. Me la llevo con todo derecho. Ah, seguramente usted es el joyero y don Laureano no le ha pagado la joya, ¿verdad? ¡Cállate, idiota! Yo puedo sacar de mi casa lo que me dé la gana. ¿Su casa? Soy el marido de Lolita. Ay, chihuahua. No te preocupes, cuatito. Yo me voy y tú te quedas en mi lugar como lo estabas haciendo. La joya, la joya. Oye, déjalo que se vaya. No sea que salga don Laureano y nos agarre a balazos a los tres. ¡Ah, chirrión! ¡Puede irse después de darme la joya! ¡Y un jamón! ¡Qué perfecto, ¿verdad? ¡Qué cosa! El derechazo estuvo re bonito. Ni que la azteca los pone tan suaves, mam. ¡Nomás te agarró y te... ¡Ah, espérate, animal! ¿Qué? ¿Y el tipo? Pues ahí va, ¿no lo oyes? ¡Órrele! ¡El carro! Se lo volaron. Qué sinvergüenzas, ¿verdad? Aquí está otro. Sí, ¿y a poco va a tener la llave? Pues sí la tiene. Y apórate, porque nos van a echar la culpa. Hay que agarrar. Yo creo que lo único que vas a agarrar es otro catarrazo. Fíjate qué suave. Sí, 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 ya lo estoy agarrando. Ay, chihuahua, ya se me acabó la tarugada. No, pero ya lo tengo. Veo un par de mariachis briagos atropellados por mi pueblo. Ya se volvieron a robar los coches. No me interrumpas, guiarles... ¡Los vídate de la ventana de mi cuarto! ¡Que no me interrumpas, animal! ¡Pero...! ¡Cállate, idiota! Ya está. El tenampa, el piano, suban el piano, bajen el piano... Está usted malo, patrón. ¡El sindicato! Ah, par de bandidos sinvergüenzas, ahorita los arreglo marido o no marido de mi hija. ¡Ándale, patrón! Que el sindicato de rateros ya se volvió a robar su coche. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ah, sí, león! Oye, ¿por qué el diablo está haciendo aquí mi cartero? No sé, pero se escapan los rateros. ¿Qué? ¡Los rateros! ¡Al de ver los rateros, agárrenlo! ¡Sí, los canarios! ¡Hagárrenlo, que me han robado! ¡Los rateros, inerentes! ¡Aquí se puede conmigo, desgraciados! ¡Hora, estandaloso! ¡Pero no me agarren a mí, hombre! ¡Agarren a los rateros! ¡No, a los rateros! ¿Por qué no los besan, su? ¡No, no los veo! ¡Pues ni yo tampoco, pero agárrenlos! Usted sabría algo. Yo sé que le importa muy mi dinero. Me importa mucho, sí, señor. ¡No voy! ¡No voy! ¡Me llevan, pero no voy! ¡Pues no voy! ¡No empuje! ¡No empuje! ¡No empuje! ¡No empuje! ¡No empuje! ¡No empuje! ¡Vámonos! ¡Agarren a los rateros, hombre! ¡Ay, Chirrión! ¡Su papá, niña! ¿Qué pasa? ¡Sale huchando de balazos! ¿Pero por qué? No sé, pero se lo llevaron los de la patrulla, dizque por borracho. ¡Jesús! Y debe estarlo porque se llevó la botella a su cuarto. ¿Habrá que ir a pagar la multa? Si quiere, yo la acompaño, niña. Entonces pide un coche por teléfono mientras me cambio. Sí, niña. De manera que no le disparaba a nadie. ¿A nadie? ¿Cómo que a nadie? ¿Al sindicato? ¿En masa? Sí, señor, en masa, porque es un sindicato compuesto solamente por dos. Vamos a ver, vamos a ver. Vemos. De manera que se han pasado la noche robándole a usted unos fantasmas. No, señor. Unos transformistas. Que primero eran cargadores. No. Se hacían pasar por cargadores. Y después eran mariachis. No, se hacían pasar por mariachis. Y después, marido y criado de su hija respectivamente. No. Yo creo que también se hacían. Pues lo que es, usted no se hace el borracho. No. Porque trae usted un cohete. Sí. Yo creo que mezclaba... No. Enciérrenlo hasta que se le pase. ¡Protesto, señor! ¡Protesto! ¡Enciérrenlo! ¡Protesto! ¡Protesto! Se le borracho, pero no... ¡No voy, señor! ¿Cómo que no robaron? ¡Me llevan, pero no voy, señor! ¡No voy, señor! ¡No voy, raya! Total, uno, para los cometidos. Total, se le importaban. Se robaron, ¿no? Se robaron. ¿Qué pasa con estos? Este señor iba conduciendo con exceso de velocidad. ¿Y? Chocó con un árbol. ¿Y estos otros? Estos nos chocaron. ¿Chocaron con el coche de ustedes? No. Nos chocaron de caernos chocantes. ¿Y ustedes a nosotros de caernos gordos? ¡A callar! ¿Y por qué les cayeron chocantes? Primero, porque lo son. Eso sí, rete chocantes. Y luego, porque estaban muy raros. Vieron chocar a este y se bajaron de su coche a darse de cates con el pobre chocado. ¿En vez de ayudarlo? Sí, señor. Si usted me permite, señor delegado, yo puedo explicar. No me permita usted, señor delegado, porque le va a decir puras mentiras. El señor es ratero. Que se iba robando esto. Y nosotros lo persiguimos y cuando chocó se lo quitamos. A ver, a ver. ¡Qué barbaridad! ¿Y de dónde se lo robó? Dicen que de mi casa. Pero la verdad es que ellos son los rateros y yo el que los estaba persiguiendo. Cuando choqué, se regresaron para ver si estaba herido o rematarme y que no los pudiera yo acusar. Ay, qué mentiroso, fíjate, qué suave. A ver, a ver. Usted dice que el señor es el ladrón. Sí, señor. Puro hablador. Y sostenedor también. ¿Y de dónde se nos robó? A ver, dígalo. De su casa. Ve usted, señor delegado, de mi casa. Pero, ¿cómo se lo va a robar de su propia casa? Es que así es él. ¿Ustedes lo vieron? Con nuestros propios ojos. Ay, tú, pues ¿con cuáles lo íbamos a ver? Ajá, ajá. ¿Son ustedes amigos del señor? Mejor mula. Entonces, ¿qué hacían en su casa? Muy bien preguntado, señor delegado. ¿Qué hacían ustedes en mi casa? ¿Qué hacíamos tú? Sí, 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 ¿qué hacían? Este, ¿qué, qué hacíamos? Son ustedes, hacíamos de majes. ¿Cómo de majes? De mensos, sabe usted, porque entramos a robar y acabamos jugando a los cazaditos. ¡Cállate! ¿Lo oyó usted, señor delegado? ¿Fueron a robar? Sí, lo he oído perfectamente. Yo no dije eso. ¿A qué se me salió algo tú? Indécil, todo se te sale. No cabe duda, el señor tiene la razón. Los ladrones son ustedes. No, señor delegado. Está usted equivocado. He estado escuchándolo todo desde la puerta y sé que los señores no se robaron esa joya. Gracias, chatita. Pero, Lolita. No puedo tolerar más sus abusos, y menos que condenen por ti a unos inocentes. Bueno, orden, orden y nos amanecemos. ¿Quién es usted? La esposa de ese... de ese caballero, que ha sido quien sustrajo la joya de mi caja. Entonces, ¿acusa usted a su propio marido? Solo para basar mi petición de divorcio y para descargar de culpa a estos otros señores. Gracias otra vez, chatita. ¿Usted vio el robo? No. Entonces. La caja no fue forzada para sacar esa joya. Y los únicos que sabemos la combinación para abrirla somos mi marido. Ese caballero. Y yo. Encierran a este caballero. ¿Ya ves por andar haciendo la competencia? Señor delegado. Diga usted. Eh... He venido para pagar la multa por mi padre, que debe estar preso aquí. ¿Cómo se llama su padre? Don Laureano Palomar. Ah, sí. ¿Sabe usted? Solamente lo hemos detenido hasta que se le pase el... La... La... Sí, sí. Ya sé. Quisiera llevármelo a casa. Por supuesto, después de pagar la multa. ¿Usted responde por él? Porque es muy bravo. Sí, señor. Entonces, saquen al viejo... Digo, perdón, señorita. ¡Sale ese don Laureano Palomar con todas sus chivas! Entonces nosotros nos retiramos. Con permiso, señor delegado. Un momento. Ustedes no pueden retirarse. ¿Y por qué? Porque necesitan responder antes de lo del choque. ¿Cuál choque? Perdón, señor delegado. Estos no fueron los que chocaron con el árbol. Ahí está. ¿No? Pero les chocaron a ustedes. Eso sí, nos chocaron mucho. Pues a mí también me chocan. Pero usted no tiene cargos contra nosotros. Pero quisiera tenerlos. Porque me caen ustedes retegachos. Fíjate que, delegado. Suélteme. Suélteme, hombre. Lolita, viniste por mí. Sí, papá. Muchas gracias. Patrón, su sombrero. Por ese sonza que me está muriendo de frío, hombre. El sindicato. Vaya, hombre, hasta que los agarraron. Papá. Muy tu marido, pero es un ratero. Sí, señor. Y ya lo tenemos encerrado en el calabozo. ¿Quién está encerrado? ¿Cómo? ¿Quién va a ser? El esposo de su hijita. Pues no lo estoy viendo. ¿A quién? Pues al marido de mi hija. Pero otra vez ve usted visiones. Visiones. Entonces este tipo es una visión. ¿Completa? Sí, pero de carne y hueso y es el marido de mi hija. Será otro porque ya encerramos uno. Pues, ¿cuántos maridos tienes? Vámonos, papá. Primero contésteme, ¿cuántos maridos tienes, sonza? Ni tantos, nada más dos. Este y el otro. ¡Ahí sí! Luego te lo explico. Mañana que tengas la mente un poquito más despejada. Bueno, yo creo que será mejor. Pero de todos modos, yo acuso a este padre indebidos. ¿Los acusa usted? Ingenio. ¡Qué bueno! Yo le doy facilidades. Acúselos. Acúselos de todo lo que quieran. Estos tipos son los cargadones que me rompieron el piano. Estos son los mariachis borrachos. Y estos son el marido y el criado que me robaron. Siempre nos pasó arder, papá. ¡Cállate! ¡Cállese! 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 ¡Digo, cállese usted! Pues, si llora, ¿por qué me voy a caer yo, sonzo? Ya déjalos, papá. Ándale, vámonos, por favor. ¿Cómo vámonos? De mí no se burla nadie. A mí no me toma el pelo nadie por vida y os. ¡Namás nosotras! ¡Cállense! De manera que los acusa usted de haberle robado. ¡Ideñor! ¿Qué le robaron? ¡El coche! Pero si lo tienes aquí a la puerta, papá. ¿Cómo aquí a la puerta? Sí, con pantaleón de un chofer. Yo lo traje. Gracias, chatita. Entonces no sirve el coche. Otra cosa, por favor. ¡Mi pistola! ¿Qué pistola? Ahí la tiene usted, señor delegado. ¿Esta? ¡Esta! Tampoco sirve. La traía usted cuando se la quitaron los gendarmes. Por favor, otra cosa. Pues entonces quiere que nos coja el toro, ¿verdad? ¡Sí, señor! Digo, sí, señor. Otra cosa. Mi cartera. ¿Cuál cartera? Esta. Pero si ahí la trae usted. Tampoco sirve. Por piedad, otra cosa. No, pues ya no hay más. Maldita sea el queso. Entonces voy a tener que echarlos a la calle. Pues si se lo estoy diciendo. Ya ves, ándale, papacito. Vámonos. Espérese, sonza. Después de todo, me gustan más en la calle. Papá. ¿Qué? Espérese, hombre. Devuélvame mi pistola, señor delegado. No, mejor no se la devuelva. Hasta mañana, por lo mero, señor delegado. Devuélvame mi pistola, por favor, hombre. Yo sé lo que le digo. ¿Cómo no? Con todo gusto. Muchas gracias, señor delegado. Papá, vámonos ya, ándale, por favor. Póngase, mi hijita, que estoy preparando un regadito. Ándale, no seas así, vámonos. No, espérese, sonza, ahorita nos vamos. Fíjate, qué suave. Nosotros nos retiramos, señor delegado. Como no hay otro asunto que tratar. Sí, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí ya pueden retirarse. Con permiso. Con permiso, señor delegado. Con permiso, señor delegado, 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 señor ¡Suscríbete al canal!